Y el comandante de la octava división confirmó que en el departamento de Casanare y Arauca no existen las autodefensas gaitanistas de Colombia y que el GAULA investiga las amenazas contra el presidente de Acedar. El comandante de la octava división del Ejército Nacional con sede en Yopal, Casanare, al conocer las amenazas del presidente de la Asociación de Educadores de Arauca y Acedar por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia, de inmediato activó al grupo del GAULA. Estuve precisamente ahora indagando con el comandante del GAULA, que es el encargado de recibir las denuncias sobre extorsión y secuestro. Lo que él manifiesta es que le han hecho unas llamadas intimidatorias que ya él denunció ante la Fiscalía General de la Nación y se encuentra este hecho en investigación por parte de la Fiscalía y de la Policía Judicial. Una vez tengamos información al respecto de quiénes podrían ser los autores, pues nosotros procederíamos como nos corresponde a las capturas. Para el comandante de esta división con sede en Casanare, hasta el momento no se tiene conocimiento que este grupo ilegal delinca en esta región del país. No tenemos conocimiento, no tenemos conocimiento, no hay inteligencia que nos permita evidenciarlo, pero toda información y toda denuncia tiene que ser investigada como corresponde. Para el alto oficial en el departamento de Arauca no se han recibido más denuncias por parte de este grupo de autodefensas. En el departamento de Arauca de las autodefensas gaitanistas no se han recibido más denuncias hasta el momento. En el Casanare las denuncias que se han recibido sobre el gado residual estructura 28, que también estuvieron mandando panfletos intimidatorios y pidiendo cuotas extorsivas. Allá también se hicieron operaciones importantes. El segundo cabecilla delgado residual 28 fue capturado en combate y el cabecilla alias Antonio se replegó hacia el departamento de Arauca porque también fue herido en una operación que se hizo allá en el Casanare. Según las autoridades del departamento de Arauca, el grupo ilegal de las autodefensas gaitanistas de Colombia al parecer no delinquen en el departamento de Casanare ni en Arauca. ¡Suscríbete al canal!